Quiero envolverte en mis brazos Con tu aroma, nada Ser confídate y saber por dentro quién eres tú Nada, con tu tatuaje vivo Impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Nada, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De escapar esa piel y robarme esa estrella Que veremos tú y yo al hacer el amor nada Correr contra el viento Conocer todos tus sentimientos Nada, tus grupos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nada, bésame Y en mis labios hallarás calor Nada, siénteme Frágil y de papel como un diábulo por ti Nada, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Que veremos tú y yo al hacer el amor nada Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti No Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, naja Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Que veremos tú y yo al hacer el amor, naja Gracias por ver el video